Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en quererlos Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quita así Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé, me mandan el corazón y la otra excusa que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas Con rosas para ti Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quita así Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas Son mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quita así Y aún me parece mentira que vuelves a pasarte por aquí Y aún me parece que te quita así Y aún me parece no esperaba con rosas Y aún me parece que te quita un poco de risa Y aún me parece que te quita así